Y varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en la provincia de Chiriquí. Vamos con nuestra corresponsal Mayra Madrid, que nos tiene los detalles completos. Mayra, buenas tardes. Compañeros, tengo que informarles que en la provincia de Chiriquí los accidentes de tránsito siguen estando a la orden del día. En las últimas horas, cuatro accidentes de tránsito se han registrado en diferentes puntos de la provincia, dejando un saldo de 10 personas heridas. Lugares como David, Boquete, Dolega y Hualaca fueron los escenarios de estos hechos de tránsito. El primer accidente se registró en la vía Panamericana en el sector de San Pablo, próximo a las instalaciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario, donde un vehículo 4x4 pierde el control y colisiona con una palma ubicada en medio de la isleta. Producto de este accidente, cinco personas resultaron heridas, tres femeninas, entre ellas una menor de edad y dos masculinos. Estos dos últimos quedaron atrapados en el vehículo, siendo auxiliados por algunos conductores que transitaban por el lugar hasta que personal de emergencias llegó y realizaron su traslado al Hospital Regional Rafael Hernández en la ciudad de David. La condición de estas cinco personas, según el último reporte, es estable. Un segundo accidente se registró en la comunidad del francés, en el distrito de Boquete. El conductor de una camioneta presuntamente perdió el control y colisionó con un objeto fijo, resultando herido tres personas que viajaban en el auto. El tercer hecho se registró en Loma Grande, en el distrito de Hualaca, cuando el conductor de un vehículo tipo camión perdió el control y cayó a una cuneta. En este accidente, el conductor del auto quedó herido, siendo trasladado al Hospital Regional Rafael Hernández. Un cuarto accidente se registraba en el sector de Los Algarrobos, en Dolega, donde una persona resultó herida al colisionar su vehículo. Fue atendido por paramédicos y trasladado para recibir atención médica. Los accidentes de tránsito registrados en la provincia de Chiriquillama poderosamente la atención que se dan cuando se registraba un fuerte aguacero en diferentes sectores de la provincia, pero las autoridades no descartan que esto, acompañado del exceso de velocidad, pudo ser entonces el detonante o las causas de que se registraran estos accidentes. Las autoridades hacen un llamado a los conductores y a los peatones también a bajar la velocidad y manejar a la defensiva, principalmente cuando se registran lluvias en la zona. No se registraron víctimas que lamentaran estos hechos de tránsito, sin embargo, en la provincia de Chiriquí se reporta que en lo que va del año 34 personas han fallecido producto de accidentes de tránsito. El llamado a atención para que se tome las medidas de precaución cuando se está frente al volante. Compañeros, la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias les informó Mayra Madrid.